chicos ya quedó el desayuno miren hice huevito con salchicha ya le puse las últimas gotitas de salsa que me quedaron medio aguacate ya tengo tortillas calientes y pues obvio mi cafecito que no puede faltar mi niño no fue a la escuela y no va a ir en algunos días ya está desayunando pero él está desayunando pues en la recámara aquí hace un poquito la casa está fría o sea ya hace solecito afuera pero pues aún no calienta entonces este pues lo tengo ahí en la recámara desayunando y este pues sí como ven esto es lo que vamos a estar desayunando hoy para la tarde para la comida miren hice los pambazos son estos aquí tenemos agüita natural acá tengo otros en los en el platito para que se vayan sirviendo con lechuga el mío tiene jamón y queso y le puse lechuga aguacate crema y salsa y para cenar en la noche me voy a estar cenando otro pambazo que quedó ahí para que no se que de verdad tiene exactamente lo mismo y a mi niño le hice una torta la quería igual pero pues a él no le puse el chile nada más es la torta normalita así de jamón y queso y vamos a estar tomando un tecito de menta ya quedó el desayuno chicos miren son unas enfrijoladas le puse demasiada salsita de frijol ya para acabarme los frijoles sequecitos que tenía ahí en el refri y ya utilizar los otros me hice cuatro están rellenas de queso fresco y aquí arriba le puse un poquito de queso manchego y salsita y voy a estar tomando canelita con leche hoy para la comida de la tarde preparé espagueti verde puse a cocer unos brócolis aquí tenemos limoncito para el brócoli y freí unos nuggets y estuve preparando agua de papaya entonces pues esto es lo que vamos a comer ya para cenar en la noche preparé sándwich nada más tiene un poquito de mayonesa le puse huevo jamón queso y aguacate voy a estar tomando agua de papaya porque mis hijos no la quisieron en la tarde y no quiero que se me eche a perder y miren también al niño le puse así nada más un pancito con huevito y él va a estar tomando leche sola hoy ya es miércoles y para desayunar preparé chilaquiles ya tengo por aquí un poquito de chilaquiles me serví también frijoles y los acompañé con queso y crema y voy a estar tomando un café con crema la comida del día de hoy quedó así miren hice la carne con un poquito de nopales el espinazo que tenía en salsa y la serví con espagueti que nos quedó todavía del día de ayer y pues voy a estar tomando agua de papaya los niños no quieren así están tomando agua natural y hoy estuvimos preparando gorditas de nata miren así como lucen ya ahorita en la noche vamos a estar tomando una tacita de té de té de menta y pues nos la vamos a comer con gorditas por ahí les dejé la receta por si no la han visto los invito para que pasen y la vean el desayuno del día de hoy son unas tostadas miren freí tortillas de las que tenía ahí ya hice las tostaditas nada más les puse aguacate queso ejotes y salsa y pues voy a estar tomando un café los ejotes eran asados pero miren ya se me andaban pasando quedaron ahí medio quemaditos pero sí quedaron buenos para la comida de la tarde no me la complique porque miren todavía tenía aquí este espinazo con nopales en salsa así es que ya nada más freí un poquito de frijoles e hice un poquito de sopa aguada de sopa de fideo y pues eso es lo que vamos a estar comiendo con agua de papaya que soy la única que está tomando agua de papaya y para cenar serví fresas tenía fresas congeladas así es que nada más le puse fresas congeladas con yogur natural y un poquito de granola y pues esta va a ser la cena así ligerita hoy desayunamos huevito nuevamente miren yo lo tengo así a la mexicana con aguacate e hice un poquito de totopos así tortillas fritas y pues voy a tomar café y a mi niño se lo hice con espinaca y así es como quedó la comida son las quesadillas o empanadas así fritas de masa son de espinaca con champiñones y pues quesito y el día de hoy estuve preparando agua de jamaica y para la noche nada más preparé un licuado de fresa congelada y abrimos una bolsita de galletas así es que esto vamos a cenar bueno chicos entonces de nuestro menú que teníamos pues hicimos prácticamente todo lo único que me faltó fue el queso asado porque que creen nos acabamos el queso entre pues los desayunos y las cenas y mis hijos a todos le ponen queso entonces pues se acabó pero estuvo bien porque me quedó este del espinazo pues para dos días el espagueti pues fueron dos días entonces pues si ajustamos no y de las aguas nada más hice papaya y jamaica limón no hice de los desayunos y los hice los que tenía contemplados y de las cenas nada más me faltó torta pero pues no no fue necesario entonces pues así fue lo de nuestro menú y de los gastos esto fue lo que quedó el día lunes hice la compra completa 646 pesos hasta el día martes metí los 100 pesos del ahorro porque ya ven que el lunes no tenía cambio entonces hasta el martes conseguí cambio ya los metí el día miércoles solamente compré tortillas fueron 24 pesos de tortillas y con esas las ajustamos hasta todavía ahorita el día jueves fui a buscar leche de la que toma mi niño pero que creen que no encontré es que la fui a buscar por aquí en las tiendas y no encontré la verdad y ya no quise caminar más hacia soriana entonces nada más le compré un juguito porque ya le había dicho que le iba a comprar la leche para en la noche porque ya me la estaba pidiendo y ya el jueves yo ya amanecí sin leche entonces pues compré un juguito de esos de cajita y fueron 9 pesos y el día de hoy viernes ya fui a comprar la leche fueron 38.50 compré un kilo de masa fueron 20 pesos y compré una bolita de queso asadero de medio kilo para las quesadillas y ahí fueron 58 pesos entonces todo esto fue el gasto completo de la semana pues ya haciendo las cuentas me da el gasto de 895.50 el gasto de la semana ya saben que yo empiezo con 1100 pesos entonces debo de tener 204.50 vamos a ver tengo 100, 150, 170, 180, 190, 204 pesos me faltaron 50 centavos pero miren así es lo que tengo 204.50 para mañana todavía este incluye mi gasto hacia el sábado entonces para mañana pues yo todavía tengo cosas pues acabo de comprar leche tengo huevo tengo tortillas y me quedo masa del día de hoy me quedo queso ya no me quedaron champiñones porque las hice pues todas las que me salieron de champiñones pero si me quedaron pues cosas no sea tengo por ejemplo un poblano que de hecho pensaba hacer rajas y hacer otras quesadillas de rajas pero ya me ganó el tiempo entonces ya nada más hice las de champiñones pero eso puedo hacer mañana o alguna otra cosa con masa sopes porque tengo frijoles les digo pues me quedo queso o sea que tengo cosas para agarrar todavía mañana y así pues terminar bien la semana no pero bueno ahorita tengo 204.50 hoy es todavía sábado en la noche lo que voy a hacer ahorita porque si quiero meter dinero al ahorro es primero separar es que me difícil estaba checando que en esta ocasión esta semana solamente tengo dos monedas de 10 pesos estas fueron las únicas que tuve en toda la semana porque pues como la verdad no había gastado mucho entonces este pues no feriaba y pues no había de dónde me dieran monedas entonces me quedaron dos estos dos pues obviamente van a ir al ahorro de las moneditas de 10 pesos y de aquí pues yo creo que nada más voy a dejar los 34 pesos en mi monedero estos que se sigan quedando ahí por si ocupara algo mañana y también esto lo vamos a estar metiendo al ahorro voy a meter otra casita de 100 pesos y voy a estar metiendo un cuadrito más de 50 pesos entonces ahorita al fin de semana vamos a estar ahorrando otros 170 pesos miren aquí tengo las planillas este es el de los cuadritos de 50 pesos este es el de la casita y así vamos con las monedas entonces ahorita pues voy a estar iluminando dos monedas y pues así quedan y vamos a estar metiendo las dos moneditas para el frasco de los 10 pesitos este mes pues vamos lento pero bueno pues ni modo verdad como les digo hay veces que si los tenemos muchas monedas hay veces que son poquitas así es como vamos con el ahorro de las moneditas ahora vamos a hacer otro numerito de los 50 pesos ya vamos en el número 8 y vamos a meter este billetito a este pues aquí es donde tenemos miren este ahorro de los 50 pesos este ya luego les platico para qué lo quiero que pues luego no sé exactamente y luego qué tal que lo cambio mejor luego se los cuentan y en el de la casita es donde vamos un poquito más adelantados vamos a estar metiendo una casita más pero en vamos ahorita en esta son los 100 pesos que se van a ir a este botecito donde tenemos ese ahorro y pues así le seguimos avanzando y avanzando con los ahorros bueno chicos pues así es como terminamos ahora sí ya la organización o los gastos de la semana con 34 pesos en el monedero por si mañana necesitamos gastar en algo y lo demás pues ya se fue a los ahorros y pues ya saben que el domingo es pues un presupuesto diferente el domingo ocupo 350 pesos sólo para el domingo el domingo yo no cocino chicas pero pues puede ser o para desayuno y comida o comida y cena o sea no es como que 350 pesos me los gasté todo en una sola comida porque luego que cenamos o que desayunamos no si tengo cosas pues sí como que los invierto en la comida a veces salimos y nos falta dinero pues ya ahí le pellizcamos un poquito más pero si normalmente trato de entrar en el presupuesto de los 350 pesos pero pues les digo eso es un dinero aparte y bueno chicos pues eso es todo por el vídeo espero que les haya gustado que les haya servido que les haya entretenido por lo menos un ratito si fue así no olviden regalarme su like suscribirse si aún no se han suscrito y les gusta el contenido y activar la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo yo les mando mucho mucho mucha buena vibra deseo de corazón que les rinda mucho 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 su dinero que tengan un muy bonito fin de semana y pues ya saben por aquí andamos nos vemos pronto hasta luego